El director escénico Arturo Morel nuevamente participó en la edición 45 del Festival Internacional Cervantino con la puesta en escena Un Grito de Libertad, que cuenta con actores internos del Cerezo de Guanajuato. Hacemos una versión libre del musical Hombre de la Mancha, entonces vamos leyendo el libro y vamos relacionando los personajes, aprendiendo las canciones, aprendiendo a cantar, a actuar, a bailar. El requisito básico del proyecto es disciplina, concentración, tolerancia. No importa que no tengan talento, no importa que no se puedan cantar, bailar, eso es una consecuencia. Yo me fui metiendo, me fui metiendo, metiendo y nada, de que me gustó y ya les decía yo a él, siempre me ha gustado el teatro, el cine, la música, pero en esta ocasión me llegó el teatro y dije, pues vamos a darle. Habíamos muchos que no creíamos en esto, que decíamos, no, como te decía ahorita, nada más es una palomita más al expediente, pero varios compañeros que a lo mejor, no sé, merecen más estar aquí o merecen más reconocimiento que yo, también nos metimos mucho, ensayábamos, aunque no estuviera, ensayábamos, nos metíamos y éramos, este, nos convertimos en una familia. Yo hablo por mis compañeros también, pienso que es, ellos piensan lo mismo, que todos nos cambió la vida. Tenemos la idea de, en conjunción con el Cervantino, con las autoridades, a lo mejor establecer este mismo taller en Guanajuato y darle un seguimiento a casi los 100 personas privadas de la libertad que están en el Cerezo de Guanajuato. Ante los resultados obtenidos con el taller de Teatro Transforma, en el Centro de Redaptación Social Oriente en la Ciudad de México, se espera próximamente pueda ser creado otro en Guanajuato. Notimex. Me encantaría que te la pusieras y gracias Eduardo por toda tu entrega.